Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Pues sí, ya se lo dijimos al principio de este programa, de más de uno, en la sintonía de Onda Cero, en el 100.0 y radiosurestemadrid.com, que hoy nos íbamos de tapas. Y no hace falta salir de Madrid para irnos de tapas. Porque hoy gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, hoy gulliveria.com nos lleva directamente hasta Móstoles. ¿Y qué pasa en Móstoles? Pues en Móstoles pasan muchas cosas, y si no, pasarán. Pero entre una de esas cosas, que está, que pasa, y que sigue estando, es decir, de por vida, es uno de los mesones más antiguos de Móstoles. Bueno, de Móstoles y de la capital de España, de Madrid, porque hoy gulliveria.com y la sintonía de Onda Cero nos llevan directamente hasta Mesón Gregorio I, desde 1966. ¿Se puede usted imaginar lo que podemos degustar en este mesón, desde 1966, Mesón Gregorio I? Lo de primero tiene su historia, pero creemos que nos lo cuente, pues, su propietario. Si hablamos de Mesón Gregorio, evidentemente, muy español es su responsable, su propietario, que es Gregorio, claro. Pero, Gregorio Márquez, de Gregorio, Mesón Gregorio a Gregorio, todo queda en Gregorio, claro. Querido amigo Gregorio Márquez, ¿qué tal, cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bien he llegado, muchas gracias. Buenísimos días. Mesón Gregorio I, en Móstoles. Cuéntenos la historia de este mesón, que está ubicado en la calle Reyes Católicos, número 16, en Móstoles. Es un restaurante familiar especializado en cocina casera y cocina tradicional española. Pero, ¿por qué no de primero? Cuéntenos la historia de Mesón Gregorio I, don Gregorio. Bueno, pues nada, es donde efectivamente, como se suele decir taurinamente, debutamos, debutamos en el 66, como bien usted ya sabe. Y nada, pues esto lo abrimos una pequeña tabernita, que creo que no fue muy bien, afortunadamente. Esto lo abrimos, pues mi madre fue la protagonista en este caso, que para descanse. Y entonces, con mi, con la ayuda de mi madre y tal, empezamos, iniciamos el pequeño negocio, que luego, pues hemos ido creciendo arropados siempre de familia. Luego ya vino mi padre, estuvieron mis hermanos, y mi esposa hoy día, que éramos novios, pues también hacía, puso su granito de arena hasta que empezamos. O sea, hasta ya nos casamos y empezamos la... Y está todo, como ya le digo, enfocado, pues familiarmente. Y ahora, actualmente, pues ya se han hecho cargo mis hijos. Nosotros ya estamos prácticamente jubilados, por lo menos a un 80%, pero hasta hace un año aproximadamente, pues mi esposa y yo hemos sido, digamos, de una manera los protagonistas a continuación de lo que le he terminado de contar. Más luego siempre son padres de familia, hasta que han llegado los hijos, y ya se han hecho cargo de los restaurantes, de todos los tres que tenemos ahora mismo. Es lo que le iba a decir, es usted una cadena, ¿no? Cadena Gregorio. Pues sí, efectivamente. Más llegamos con cadena porque hasta hace año y pico hemos contado con cuatro restaurantes, ahora son tres, porque teníamos uno en Madrid, que era el tercero que abrimos y lo hemos cerrado hace un año. Y nos hemos quedado con los tres, que ahora mismo, actualmente, estamos ejerciendo. Es restaurante Gregorio I, restaurante Gregorio II y restaurante La Fuencisla. Estos son los tres, ¿no? Correcto, los tres. Perfecto. Y el restaurante Gregorio III dice que usted que lo cerró hace un año, evidentemente por la pandemia, no cabe duda, ¿no? Exacto, sí, ya empezamos con la pandemia y ya lo tuvimos que cerrar en una palabra. Mire, pues voy a presentarle, amigo Gregorio, a Juan Martínez, que es el responsable de gucciberia.com, que es el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días. Yo quisiera preguntarle, Gregorio, mi compañero le ha preguntado que esto, su negocio empezó en 1966, y yo quisiera que nos contara un poquito dónde se establecieron después, pasados unos diez años, que se establecieron ustedes en una de las casas más antiguas de la localidad, perteneciente al siglo XV. ¿Nos puede contar algo de esto? Perfecto, pues así ha sido. Pues sí, al estar en esta época, cuando iniciamos el mencionado sitio este de Reyes Católicos, pues estuvimos diez años, en este caso era un alquiler que teníamos y ya terminamos con él, y afortunadamente fuimos creciendo, y ya pues terminamos con él a cambio del segundo, que hoy, digamos, es el primero, ahora lo consideramos el primero, pues fue el segundo restaurante, pero lo pusimos en una continuidad del primero. Y nada, pues nos trasladamos prácticamente cerquita del primero, del primitivo, y entonces aquí es donde tenemos el, donde ahora mismo estamos funcionando, digamos. Llevamos ya, pues a los diez años, como usted también me ha dicho, del primero, pues desde los años de, quiero recordar que fue el 74 cuando ya le abrimos, lo tuvimos del 66 al 74. Y entonces, pues nada, pues aquí llevamos ya desde el 74, mientras tanto hemos ido creciendo, tenemos la, el restaurante Gregorio II en Camarena Toledo, en un pueblo de Toledo, que se llama, como bien digo, Camarena. Luego ya, pues abrimos el de Madrid, que terminó de decirle al compañero que lo cerramos, el Gregorio III hace un año, y ahora, pues del año 93, abrimos la Fuencisla. Y me ha contado Gregorio también, que esta casa que ustedes compraron, alquilaron en aquel momento, en el del siglo XV, que se hospedaron personalidades muy populares e ilustres, según cuentan la leyenda. Pues, pues efectivamente, efectivamente. Eso tenemos ahí el, el honor de ser una casa muy antigua, y entonces, pues, se habla incluso de los reyes católicos, si hay algunos, digamos, algunos personajes, por llamarlo de una manera, muy antiguos y de mucha, de mucha categoría, por llamarlo de una manera, y de mucha altitud de, de, de gente, pues, 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 efectivamente yo desconozco muchas de las cosas, porque viene en un libro que, que han escrito, que ahí viene detallado varias cosas. Pero, bueno, es muy antiquísimo. El, el, el local está ubicado en unas casas muy antiguas, que las fuimos uniendo, una casa de las pequeñitas, de, digamos, de planta única, y ahí lo, lo, eso existe, pues, hace como, como se suele decir, mil años, por decir una, me voy a decir una, una, una cifra. Y es lo que le puedo más o menos decir sobre, sobre ese tema. Yo lo que quisiera que también nos contara un poquito, uno, uno, uno de los platos que usted, de, puso en fama, en, 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 bueno, en Móstoles, en Madrid, en toda España, el conejo al ajillo, las ensaladas, y las ensaladas, que nos puede contar. Así es, empezamos con el, con el conejo, efectivamente, muy poquitas cosas, porque antiguamente, pues, no es como ahora ya que se puede, eh, no solamente nosotros, sino generalmente, pues, ya la vida ha cambiado, y en cualquier restaurante ya encuentra uno una serie de, de variantes de platos y tal, pero entonces empezamos nosotros con, pues, prácticamente el conejo, fundamentalmente el conejo, es lo que a nosotros nos ha, eh, puesto nuestro sello. El conejo y cuatro cositas muy, tal, unos callitos, la, la chuletita de cordero, y el, y un, y un picadillo, que nos ha sido también muy famoso, y seguimos conservándolo, que es un picadillo de, eh, de, de, de morcilla, de cebolla, hecho natural por nosotros, y un, y un picadillo de chorizo. Quiero decir que empezamos con esas cuatro cosas, luego ya, pues, lógicamente nos hemos ido poniendo un poco al día ya, pues, en cualquiera de los restaurantes que, que estamos funcionando, pues, pues, ya, ¿sabes?, estamos como al día de, 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 tener una serie de pescado, de una, una, una carne, de, eh, rabo de toro, por nombrarle alguna cosa, en fin, caza, etcétera, etcétera, pero realmente nosotros, eh, digamos, que se lo debemos todo al conejo. De hecho, el logotipo de, de su restaurante, es un conejo, un conejillo que parece como que está comiendo, ¿no? Exacto, así es, así es. Sí, señor. Así es. ¿Y cómo es su restaurante, don Gregorio? Restaurante Gregorio I, ¿cuántos comensales pueden ahora mismo disfrutar de su, de su buen hacer, capacidad? Pues, hay una capacidad, sí, perdón, hay una capacidad como para 200 personas. Sí, está, está dividida en, no son salones grandes, sino todo lo contrario, son apartaditos, que los tenemos como, comedorcito tenemos desde, para 10 personas, a 15, 20, y 20, 30, por decirle de una, de una manera. Eh, o sea, que son, eh, digamos, está dividido en, como viene el término de decir ahora, pues en varios sitios, pero la capacidad anda en aproximadamente 200 personas. Pues una buena capacidad, y te imagino que en el día de ayer, día de la madre, estarían ustedes a tope, ¿no? Pues efectivamente, y afortunadamente, porque como usted bien sabe, hoy están las cosas muy, lamentablemente, muy tristes y muy mal, como usted sabe, para todo el mundo, y entre ellos nosotros, y claro, la, la alegría que en este caso recibimos ayer, y la sorpresa, pues es que, que ayer pudiéramos el restaurante, y más, que, más llamadas que tuvimos, que no pudimos atender. Digamos que, que estamos encantados y muy contentos con, por lo menos que, eh, recordar esos tiempos pasados tan maravillosos, que ahora, pues, por, lamentablemente, no, no estamos disfrutando de ellos, por el motivo que usted sabe que hay. Yo tengo unos familiares que intentaron ayer, querían ir allí a, a su casa, a... ¿Hombre? A casa Gregorio, y le dijeron que lo estaba todo cubierto. Ah, a ver, pues efectivamente. Si eres de que el Día de la Madre es lo que tienes, y no ser reservantes. Y hoy, pues no lo sé, me dijeron que iban a llamar hoy, no lo sé cómo andarán. Eh, sí, bueno, hoy la verdad es que estamos ambientados, pero no tiene nada que ver con lo de ayer. Con lo de ayer, ¿no? Quiero decir, no, no, efectivamente, hoy, pues efectivamente, pues el, hay bastantes reservas, porque es un día también, efectivamente, como, eh, se está considerando como festivo y tal, pues no, pues, eh, 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 tenemos, ya digo, una, un ambiente bastante, bastante bueno, pero que vamos sin llegar a, a eso de, de lo de ayer. O sea que, ahora mismo, pues, eh, hasta ahora mismo, pues, podemos darle comer a quien nos llame. Me han contado, bueno, gente que ha estado en su, en su casa, que tiene una gran tradición taurina. Pues sí, señor. Y es como el restaurante de los famosos, que nos puedo contar de todo esto. Pues la verdad es que sí, que, que soy muy feliz y disfruto mucho con, con personajes que efectivamente de, que, que, que vienen del toro y, eh, soy muy afisionado de hace muchos años y eso, pues, la verdad que me ha, me ha dado muchas satisfacciones en el sentido de, de poder contar con, con personas de, eh, del mundo del toro, más aparte de otras personalidades que no son del toro, pero que estoy enriquecido sobre ese tema con, con tener mucho ambiente taurino. ¿Y se hacen tertulias en su, en su, en su, en su casa? ¿Perdón? ¿Se hacen tertulias en su casa? ¿Hacen tertulias? ¿Hacen tertulias taurinas? Efectivamente. Últimamente, la verdad es que llevo unos años que, que, no me diga el motivo, porque, en fin, se fueron, eh, se fueron dejando un poco el tema, pero, tuvimos una época de los ochenta, pues, yo le diría hasta, hasta los noventa y, y tantos, que, que, prácticamente, pues, todos los sanisidros, diariamente teníamos aquí, pues, todos los sanisidros, todos los días que duraban la, la feria, pues, pues, teníamos tertulias durante varios años y con un ambiente, pues, efectivamente, muy bueno, pues, aquí pasaban en la tertulia, pues, efectivamente, eh, muchas personalidades, eh, y, sobre todo, basadas en el toro. Se ha que tratar de, de irla recuperando poquito a poco, ¿no? Eh, pues, sí, pues, la verdad que, eh, vuelvo a decirle que, no me diga por qué, pero, ya parece ser que, son también épocas que, que usted sabe que, efectivamente, empieza uno a moverse con una, una serie de, 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 o llamarlo de una manera de tertulias y de tal, que está uno, pues, pues, eh, deseando de darlas y, y cuanto más mejor, y llega un momento que se va uno medio, eh, desinflando, pero no por ningún motivo, sino porque dice, bueno, pues, ya hemos matado el gusanillo de esto tal, pues, ahora vamos a dejarlo, vamos a dejarlo de momento, de momento y de momento, hasta que surja el día de, de que, efectivamente, pues, llegue, pues, venga, que, que volvemos otra vez a, a volver a los tiempos pasados y buenos. Así que, en cualquier momento, pues, lo haríamos. Pues, dígese usted, que para hoy, por ejemplo, usted va al restaurante Gregorio I en Móstoles y puede degustar, no sé, un poquito de queso, así como entrante, después, pues, unas alcachofas naturales, pues, evidentemente, el conejo, el conejo con tomate para dos personas, unos buenos postres, pero de vinos, Gregorio entiende mucho de vinos, porque tiene en su botega vinos de muchas denominaciones de origen, Rivera del Luero, Rioja, de vinos, ¿qué tal? Para, para el conejo... Pues, la verdad, la verdad es que, efectivamente, disponemos de, de una carta de vinos, pues, yo diría que, más o menos, razonable. Y, entonces, tenemos, tenemos unos vinos, pues, que, le diría yo, pues, desde, desde un, un Valdepeñas que, que, efectivamente, se considera de los más normalitos y tal, que ahora están haciendo unos vinos muy buenos, pero luego, pues, ahí, pues, tiramos para arriba y podemos llegar, pues, pues, a, a, a un Vega Sicilia, que son, son palabras mayores, entiéndame, pero, vamos, que quiero decir que, hasta llegar ahí, hay vinos muy asequibles, de la Rivera del Duero, concretamente tenemos un figuero, que es de la bodega Figueros, por, por nombrarle uno. Bueno, entonces, ahora estamos, eh, tenemos, estamos teniendo mucho éxito por un, con un vino, le llamamos, eh, Ayala, Talaya Ayala, que es un, que a mí me sorprendió hace un poco tiempo, cuando me lo ofrecieron, que es, por la zona de Alicante, un, eso, que a mí no me sonaba, y decía, bueno, pues, Alicante y por, tal, digo, unos vinos y tal, y, sin embargo, están dando unos resultados, eh, todo basado también en, 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 en un, Jumilla, eso, Jumilla, ese, ese, ese vino está en la zona de, de Jumilla, y, por hablarle de uno, y estamos teniendo un set, un, un, un éxito estupendo con él, porque es un, un vino que, que llama mucho la atención, y son precios muy asequibles, y, entonces, estamos, por, por decirle, uno, dos o tres de los que le he nombrado, que tenemos, hasta una carta de vino, pues, yo le diría que, como mínimo, 20, 25 variedades. Yo tengo una duda, que, y además estoy seguro que, los amigos oyentes, sobre todo los papás, que tienen hijos, que van a hacer las comuniones, y sobre todo las parejas que quieren casarse, pues, tenemos una duda, y es que, don Gregorio, usted que está metido en este negocio, en este gremio de la hostelería, si el día 9, el próximo domingo, 9 de mayo, se acaba el estado de alarma, los restaurantes pueden funcionar correctamente, por lo tanto, ustedes podrían dar comuniones, bodas, como han hecho durante toda la vida, pero, ¿hay reservas? Sí, nosotros, efectivamente, pues, como bien usted me está comentando, es que nosotros estamos, como todo el mundo, pero, claro, especialmente nosotros, para esos compromisos que usted me dio, estamos deseando de que veamos la luz, por llamarlo de una manera, veamos la luz, de que esto se vaya normalizando, ojalá, y entonces nosotros, claro, estamos deseando de seguir nuestro, como siempre, efectivamente, nosotros, nuestras comuniones, bodas, no en plan de bodas grandes, porque, claro, los salones no se están preparados para ello, pero que, efectivamente, en bodas, pues, hasta llegar a 100 personas más no podemos, porque los comedores que tenemos, aunque tengamos más capacidad en cualquiera de los restaurantes que nosotros tenemos, pues, pasa como con el de Mórtoles, caben 200 personas, pero no vas a poner en una boda a 20, en un sitio, a 15, no, entonces, entonces, estamos deseando de que, a ver si de una manera, esto se normaliza, y nosotros encantados de seguir, pues, todos, nuestra tradición, nuestras costumbres. Bueno, pues, Juan, si tiene usted alguna cuestión para nuestro amigo Gregorio. Sí, señor, yo quisiera, don Gregorio, hacer una preguntita. En los 55 años que ustedes llevan allá en Mórtoles, trabajando, ¿cómo ha sido la colaboración de su esposa, fue decir, en los fogones, y en los salitos platos que constituyen la señal identidad de este restaurante? Pues, mira, pues, mi mujer, efectivamente, pues, ha sido, pues, la verdad, la que realmente ha funcionado en ese tema, es el, el, ha sido un eje principalísimo, porque, claro, efectivamente, como bien saben ustedes, el tema de la hostelería, pues, está basado en muchas cosas, como en cualquier otro oficio, pero, sobre todo, y lo más delicado es la cocina, y es la que mi mujer, pues, pues, de algún momento se hizo cargo, y, afortunadamente, nos ha ido muy bien, y es la que carga con todos esos temas. Desde hacer una, un plato de cuchara, por ejemplo, de alguna manera, que eso tenemos que tener mucho, mucho éxito, con el tema de la cuchara, pues, la cuchara ya se sobreentiende, de que, lo mismo, pues, un día que venga a ofrecerle unas lentejas, que unas judías blancas, que un cocido, que, etcétera, etcétera. Más luego ya la base que hemos hablado antes, pues, el tema del conejo y cualquier tipo de carnes, y cualquier tipo de pescado, etcétera, 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 pues, con unos postres también caseros que tenemos, nosotros lo llamamos como especiales, que es una leche frita, y, en fin, son puramente caseros. Y, le diría más cosas, pero que, para no ser pesado, pero que, quiero decir que cualquier cosa de eso, pues, todo pasa por manos de mi esposa. Lógicamente, mi esposa ya está, nos hemos jubilado hace como un año aproximadamente, aunque seguimos más o menos en el negocio, pero en nuestra familia, en nuestros hijos, en lo que lo llevan, más la gente que ya ha delegado, y, de una manera, pues, han tomado nota de su buen hacer en esto que le estoy hablando. Y, ahora, ya lo hacen los cocineros, pero, vamos, con el puntito de, de, digamos, como ellos le llaman la jefa, y la profesora. Bueno, pues, tenemos una página web, que es la siguiente, apúntela usted, es www.restaurantescadenagregorio.es, www.restaurantescadenagregorio.es. Querido amigo Gregorio, muchísimas gracias por estar con nosotros, le enviamos un abrazo, y deseamos que todo se arregle lo antes posible. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer, y mi agradecimiento, sobre todo. Y, entonces, efectivamente, a ver si, por el bien de todos, puede ser que esto se nos vaya olvidando, este mal que tenemos, y que todo llegará, y que, como taburinamente se dice, Dios reparta suerte. Que Dios reparta suerte. Gracias, Gregorio. Juan Martínez, gulliberia.com. Gracias, y hasta mañana. Adiós, juez, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. gulliberia.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta la cadena Gregorio. Cadena de restaurantes Gregorio, www.restaurantesgregorio.es, en Móstoles, y en Toledo. gulliberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliberia.com El 100 del sureste, Onda Cero.